En las mañanas, tu corazón no late, vibra. Yo creo que está sensible. Ambas las dos, pueden ser las dos. Está toda señorita. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo le tomo por ese peluque, mírenme esto. Maxito, ¿te da investigación? Claro, David, me recuerda el tema de hoy para que mi Bademecum Digital encuentre una investigación afín. Va a sonar duro, Maxito, pero hay que decirlo. ¿Qué o quién le fastidia? Fastidia. Qué fastidia. Uy, ya salió. De una, ve. Uy, qué rápido. Uy, a ver. Uy, eso fue rápido. Hágale huy. Insoportables 2017. Uy, eso está muy... Uy, eso me parece que puedo herir susceptibilidades sobre ese tipo de estudio. ¿Qué le hace? Listo. A usted no le pagan por ser lindo, sino por ser... Y con tal de que no me dejen el micrófono abierto, que se me sale alguna... Bueno, no, mentira, déjenmelo abierto, que a mí siempre se me salen barrabasadas. Siempre, ¿cierto, Toño? Siempre. Insoportables 2017, arranquemos con un extra. Por ejemplo, este extra lo voy apenas a abrir Facebook hoy. Los que demuestran su amor en Facebook dejando los lunes 48 fotos de los besos que se dieron en el parque con su verdadero amor. No, no, no. Aunque lleven años. Dejen la envidia. De 20 años de matrimonio y ahí... No, 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 está bien que se quieran, pero... ¿Y saben qué es lo más insoportable? No. Beso, ojitos cerrados, un poquito de labio mordido y es selfie. ¿Selfie? No. Sí. Ay, no, pues... ¿Qué? Ah, ay, no. ¿Cómo hicieron para tomarse ese selfie ahí? Besándose mientras tanto. No, una o dos. ¿Se besan o selfies? No, qué selfie tan boba. Tan rabón. Muy rabón a lo bien. No, pero sí, sí, sí. Pues qué montón de demostración. Pero... Hay gato encerrado. Si están demostrando tanta vuelta, es que hay gato encerrado, pues. Pero, Maxito, que la gente disfrute, así como unos disfrutan montándose en moto, otros besándose, otros en piscina, otros con sus hijos. No, pero estoy besando. No, pero selfie dándose besos con los ojos cerrados. Yo creo que tuvieron que tomar seis para poderle apuntar bien a la cámara. Sí, absolutamente. Hasta que por fin. Una sola foto. Hay como abrazados, uno ya sabe que se quieren, Dios mío, insoportables. Y les hemos dicho, la foto de una besada, no sé, tiene que tener mucho... Pero en selfie. O sea, la graban los selfies. No, no. No, no, no. Estoy de acuerdo. Insoportables 2017. Ahí va. Top número 10. Las notificaciones del banco cinco días antes de que venza el crédito y cada dos horas después de que se le pasan, pues, unos días del corte. Pero, Maxito, ¿se le parece más que le estén recordando? Pero a mí me... Es bueno, ¿no? Es bueno. Pues digo, porque si no fuera así, uno dejaría pasar la fecha. Uno sabe. Quince días antes me recuerdan de la tarjeta del supermercado que me va a llegar el recibo. Sí. Quince días antes, ¿por qué me tienen que dañar mi quincenita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por quince días antes? No, no. Pues, Maxito avisándole. Muchas gracias, muchas gracias por... Bueno, pues, te voy a ahorrar ese punto. Gracias, Ravio. Continuemos. Continuemos. Top número 9. Insoportables 2017. ¡Ete! ¡Ete! Los tacones por los que pagó cientos de miles, miles, cientos de miles de pesos y que nunca pudo domar. ¡Ay, sí! ¡Qué rabia! Como tenerito recién nacido. Que le han echado crema, aceite, alcohol. Se han puesto curitas sin nada. Eso regálelos. ¿Qué más? Se los puso la mamá que tiene la pierna hinchada, a ver si se los han echado. Tengo una pregunta para María T. Señor. ¿Qué? ¿Cómo diría uno? ¿Qué es mujer? No, ¿qué moldean? ¿Qué cuadren? ¿Depende de la marca? O sea, de lo fino que sea. ¿Si es fino es más fácil? Sí, tiene algo que ver. ¿Y compré un ordinario? No, mire cómo me... No, claro. Claro que sí, sí tiene que ver. ¿Por qué sueñan con tomar zapatos en vez de comprarlos cómodos de una vez? Claro. Y eso, con ese talón en carne viva. Pero es que a mí me pasa... Bueno, sí, la pregunta que hace David, si influye un poco, si son más finos, pues el material va a ser mejor. Más fácil. La horma, claramente. Pero a mí me pasa... Eso ha pagado millones. ...que me toca generalmente domar los zapatos, sean finos o no tanto, me toca... ¿El problema es de patica? ¿Domar? Sí. No, y uno se aterra, ¿no? Mira cómo me volvieron estas chanclas y... Oye, hay una llaga profunda con perte alrededor. Pero si la pone así... A mí me pasa, es como en la parte de atrás, donde sube al talón, como que me saca... Oiga, ¿cómo así que en la... Y David se voltea y le mirará... No, oiga, respete a Madaria. El talón. Es el pie, el pie. El pie. Aquí, aquí. El talón. Uy, lo tiene bueno. Aquí, 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 aquí. ¿Lo tiene pelado? Sí. Bueno, bueno. Insoportables 2017. Bueno, pues, top número ocho. La familia Kardashian. Ya no soporto la familia Kardashian. Oigan, si a David, ni a sus millones de fanáticos alrededor del mundo. Sí, suena. No más. No más con esa señora de nalga postiza y pierna seca. No más con esa familia canzona, insistente en todos los medios. La hermana menor de ella es tan hermosa. No patrocinemos más no hacer nada. O sea, no, 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 no. Es increíble. Pero a mí me parece súper bobo lo que pasa con esa familia. Súper bobo. Pero si les funciona y tiene gente fanática de eso. No, yo no sé qué pasa con este planeta. Ayer veía a un comediante hacer su rutina y decía, y decía ahí, a la luna solo han llegado 14 seres humanos. A la luna. O sea, deberían ser los humanos más famosos del mundo. 14 han llegado a caminar sobre la luna. Pero no, no sabemos el nombre del último señor que pisó la luna, pero sí cómo se llama la vieja con el culo postizo más grande. No, no. Es verdad. No, no, estamos. Sí, es increíble. ¿Qué pasaría si mandaran a Kim Kardashian a la luna? Se cae la luna. Se imagina tremendo. La fuerza en gravedad. Qué gracia. Y David feliz, ¿sí ves? Sí, David, sí. Ahí sí. La hermana menor de ella. Mira, no escucho nada de lo que dije. Nada. Nada. Solo tenía la imagen de las Kardashian mientras yo hablaba. Eso pasa con... No, no, no. El otro día había un video de Kim. Salía como de una reunión de un edificio y se subía al carro. Se quitaba el abrigo y miraba así como alrededor, dentro del carro, a ver si había... Como si se le hubiera olvidado algo, no. Dentro del carro, eso que uno usted va a salir, a ver, algo se me ha olvidado. Se quitó la chaqueta, se entró y salió con el hijo. Se le había olvidado. Se le había olvidado el hijo. Sí, se le había olvidado. No, no, no. No, qué pereza esa familia. O sea, nuestra generación va a ser recordada por las Kardashian. ¡No quiero ser de esa generación! Pero si la hermana menos es tan hermosa. No, no. No, insoportables 2017. ¡Este! Top número 7. El que pide todo regalado. Eso son... Todo eso son insoportables. Todo. ¡Uy, qué bonita libreta trajiste! ¡Me la regalas! ¡No! ¡Es mía! ¡Ay! ¡Trajiste un pan de queso! ¡Me regalas! ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Qué fastidiosos! Yo antes trabajaba en un lugar donde llegaban regalos a la recepción y apenas la recepcionista me hacía filtro y apenas me decía ¡Ay, mira que te mandaron este vasito tan bonito! ¡Me lo regalé! Y yo, ¡vei! ¡Pero déjame llegar! ¡Me lo regalaron a mí! ¿A mí? ¿A mí? ¡Ay, no! Sí. ¿Será lo mismo? Pero ¿por qué? ¿Piden todo regalado? Piden todo regalado. Pide más que de mí. Increíble. Increíble. Sigamos. Increíble. Top número 6. ¡Así me ganas un besito! ¡No! ¡Así sí! ¡Así me ganas un besito regalado! ¡No! ¡Pague! Insoportables 2017. ¡Este! Top número 6. Uy. Los comerciales que exponen enfermedades cutáneas, infecciosas, virales y onicomicocísticas. Además de hongos en diferentes partes del cuerpo. ¡No! ¡No, por favor! Pero Maxito, si usted tiene un hongo en el pie, no le agradece a esos comerciales por darle una solución. No, era mejor antes que no exponían hongos en comerciales. Que uno le preguntaba al farmaceuta con batola transparente y su tetí negra a la vista. Señor, ¿qué tiene para este hongo? Era más privada la cosa. Era más privada la cosa. Claro, no tienen que buscar, no tienen que mostrar asco porque, porque no tienen que generar asco porque quien tiene eso en el pie pues sabe que no es bonito. Si ellos están tratando de, mire lo que le pasa. No, ya el que tiene eso sabe. David, antes nos daba pena, es más, asco, ¿cierto? Hasta cuando el señor en la calle pidiendo, mostrando su herida. Ahora tenemos esas heridas en prime time. ¡Qué bobo! En las mañanas, tu corazón no late, vibra.